ahora tenemos a p t p a esta acción está 610 por ciento dar es crazy aunque esta acción la empecé a observar en pre market pero la verdad no tenía no tenía el volumen empezó a agarrar volumen ahorita ya tarde la verdad aquí a las 8 con 3 minutos que son las 11 con 3 en new york city bueno esta acción la verdad ya había pensé yo que había tenido un día rojo porque ya tenía a perdí 300 dólares esta mañana 323 dólares esta mañana en otra acción que se llama tiene el símbolo ese hay la verdad esta acción en esta acción perdí la verdad 320 y pico de dólares pues ya me ya me había retirado la verdad que me había retirado porque esta acción aquí él puede empezar con esta el resumen de esta acción por ejemplo esta acción aquí yo la venía siguiendo también o sea que había como 34 acciones esta mañana que estaban a más de 100 por ciento pero perdí en el momento porque cuando subieron subieron aquí muy temprano en la mañana es como las una de la mañana una de las vegas cuando la mañana ahora nueva york sobre esa hora estaba dormido eso esta acción aquí perdí este a la entrada a las aquí a las 9 con a las 6 con 12 minutos están 18 minutos para que abriera el mercado y por irme a ser por irme a hacer el café dije yo no no va a pasar a ver qué pasa no a ver qué pasa cuando abra no de aquí a las a las 6 con 14 que me salía en mi café subió cuando regresé ya estaba allá hasta acá arriba a las 6 con 21 en 7 minutos que me tardé ok aquí perdí la entrada aquí ok empezó a agarrar volumen que dije yo que la voy a comprar en open market porque se miró que empezó a agarrar volumen pero en la verdad se derrumbó rapidito en un abrir de ojos se derrumbó la compré la en como en décimas de segundo y había perdido 300 pico dólares la verdad ok después me retiré porque si yo hacía y así sigue hasta ahorita de esta acción ptp hay tampoco no tenía volumen pero es una acción que tiene un buen precio y un buen flow aquí a las 8 la verdad que son las 11 hora en nueva york aquí cuando empezó a agarrar el volumen esta acción la verdad y ya está 8 aquí perdí otra entrada la verdad por estar haciendo el vídeo pero ya dice ya me recuperé la verdad lo que había perdido y estoy arriba a 800 dólares ok eso es lo bueno aquí voy a empezar con miro que está si el volumen voy a empezar a ver si puedo hacer otra acción otro otro trade ok subió a 8 52 al máximo va para abajo que sí pero se ha mantenido desde la joven desde las 8 y pico si se ha mantenido todo el en buena resistencia poder por arriba del big web esta acción no se la verá ayer 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 también otra acción me subió casi a 400 por ciento en acción ayer la verdad esta ya ha subido a más de 600 esos son dos dos días espectaculares la verdad en en el de hecho a ir como les digo yo pensé que me iba a ir rojo la verdad ya había perdido 323 dólares guau la sé de hacer pero regresé y mire que esta acción estaba la ayuda para arriba estaba subiendo 786 pero eso no bueno pero hay que tener paciencia la verdad porque como digo esta acción tiene buen precio y tiene buen flow el flot lo tiene de uno y pico de de ok aquí le volví a ganar aquí la compré a 786 y la vendía a 816 se saque le saque 14 16 30 30 centavos por cada acción que compré sobre esta acción este este día va a estar bueno la verdad y por eso que todo está haciendo trade en vivo para que miren que cuando hay una oportunidad no hay que desperdiciarla la verdad por ejemplo esta acción está ya ya más 700 por ciento ya y sigue subiendo y sigue subiendo hasta cuánto va a llegar no se sabe porque eso no lo sabe nadie eso en el indicar los indicadores que te van a decir voy a comprar mil acciones o está listo para comprar a ver si se me forma mi serie porque lo que se está formando uno de mis patrones favoritos el a b c d este es uno de los patrones más viejos que existen en el está marqués por ejemplo a b c y siempre cuando compras tienes que comprar aquí en c y vender en d a b c d pero ahorita voy a esperar porque ya miro dos candelas rojas para abajo y la verdad que el volumen apenas tiene 38.83 millones de volumen acciones pero como les digo esta acción en primark estaba la verdad se miraba subió como a la una de la mañana también pero la verdad estaba dormido pero después se derrumbó y apenas tenía un volumen de como 800 mil la verdad ni el millón pero aquí pero aquí let's see what happen ok let's see if i can make another entry right here let's see subió a 8.52 pero no aguanto la resistencia let's see estoy viendo muchos vendedores la verdad ¿qué pasa? 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 bueno ahí se mantiene a ver qué pasa a ver qué pasa esta acción es la que te hacen el mes o la semana eso es lo que me gusta las penistas porque está esta acción abrió abrió a un dólar con 82 centavos o sea que ayer esta acción estaba abajo de un dólar yo ya subió casi a 8 52 casi a 9 dólares eso es lo bueno los penistas 7.96 que no hay que no hay que menospreciarles por ejemplo yo nunca he visto que la amazon en un día llega a 700 por ciento o que un tesla llega a 700 por ciento o que un netflix llega a 800 por ciento o que un microsoft llega a 700 por ciento en un solo día yo creo que estas acciones que les mencioné para que lleguen a ese nivel se tienen que tardar muchos años la verdad esto es lo que les quiero dar a entender del penistas y que puedes comprar más acciones con menos dinero pero como les digo no es recomendable para para a largo plazo estas acciones por eso que la gente la gente que no sabe el de hecho ahí dice que que si son arriesgadas en el largo plazo pero en el día a día no bueno aquí vemos que va bajando de 8 52 bajo a 7 50 hasta ahorita 7 40 y pico 7 43 ahora qué pasa voy a ver si compro aquí a cuando y si llega a 6 82 va a ser un buen nivel de entrada si llega a 6 85 porque el volumen ya está disminuyendo la verdad la verdad no me esperaba que esta acción porque como les digo ya me había retirado con mis 300 dólares perdidos ya digo ok tuve un día rojo está bien pero lo bueno que no me había ido la casa todavía me dio por chequear mi celular y me de la acción oh wow porque ya me iba a salir me iba a ir a hacer mi otro trabajo la verdad pero ahorita me contuve porque esta acción está buena ayer la acción está cómo está el símbolo se me olvidó el símbolo llegó a más de 400 también por ciento y seguimos y se siguió subiendo en el aftermarket también si ex ella esta acción en el aftermarket y esta mañana también subió llegó a 69 dólares como le digo estaba dormido a la una de la mañana todos todo el movimiento de estas cuatro acciones la estaba la estaba observando pero hicieron el movimiento más grande a la una de la mañana menos esta de ahí las otras tres todo el movimiento lo hicieron en la a la una de la mañana pero a esa hora estaba dormido nunca me despierto a esa hora como le digo en esta marca entre más temprano te despiertas tiene más oportunidades la verdad pero levantarse a la una de la mañana está difícil la verdad pero hay que hacer un sacrificio ok se mantienen los 7 la quiero comprar cuando llegue aquí a 6.86 si no 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 si llega a 686 va a ser un buen nivel de entrar el nivel de soporte va a ser un buen soporte aquí si llegamos a los 686 hay donde la quiero bombar el nivel de soporte aquí que volver a subir después de él no quiso llegar a 7 quiero decir a 8 a 186 para que va para arriba 786 781 está buscando los 8 para arriba vamos a ver qué pasa cuando llega 8 si es que llegan los 8 dólares ahorita 8 8 9 9 10 11 11 12 13 15 la compré siete ochenta y uno la quiero vender a ocho si es que llega a ocho come on now come on baby give me some more money no quiere subir después de los 8 viene para abajo ya le perdí 10 centavos por cada acción y ahí ya me empató si le saco 19 centavos aquí se mantiene el soporte ojalá que no vaya a vender ahorita no estoy viendo muchos vendedores la verdad están vendiendo pero son pocas cifras no están vendiendo mucho el que más quiere vender son cinco mil acciones a ocho con diez será que me salga aquí aquí ya le perdí 30 centavos por cada acción no quiere llegar a los ocho me comaná o te desplomas o seguir para arriba una de dos aquí ya le perdí siete centavos se mantiene ahí ven la que vender a ocho dólares ojalá que no se desplome ojalá que no se desplome ahí me voy a salir quiere y no quiere la verdad si como leo el volumen ya disminuyo la verdad sesenta y cinco, setenta y nueve sesenta y nueve damn this is crazy man como les digo, les vuelvo a repetir el date show es muy arriesgado, no se atrevan a hacerlo si no saben lo que están haciendo lean muchos libros, consiganse un buen mentor y practique mucho la verdad practique mucho eso hago, yo cuando termino de hacer trading me pongo a practicar la verdad tengo mi otra cuenta de paper trading me pongo a practicar y sigo practicando, bueno aquí me voy a salir porque ya miren que ya va para abajo aquí le perdí la compré a siete ochenta y uno y la vendí a siete treinta y cinco bueno aquí le perdí cincuenta y cuatro centavos por cada acción pero está bien este es mi segundo mi segundo trade rojo que he tenido en el día pero estoy a setecientos ochenta dólares de ganancia está bien la voy a seguir observando durante el día esta acción a ver que pasa como lo que pasó ayer con esta acción también que les dije temprano que llegó a cuatrocientos y por ciento al día de ayer pero empezó a agarrar más volumen ya como eso de las las diez de la mañana ahora de acá de la vega si aquí ya se desplomó vale que me salí le perdí algo pero aquí si me hubiera salido aquí ya me hubiera perdido más del dólar por cada acción sí porque ya me miré las las alertas me dio demasiadas candelas seguidas me dio cuatro candelas seguidas y ya no la por eso me salí por eso les digo hay que saber cuándo salirse y hay que saber cuándo entrar si me hace desplomó de ocho cincuenta y dos a seis cincuenta sesenta y uno que está bien ayo no se lo olvide compartirme ya saben para más tips síganme por favor por eso hago estos videos aquí estoy haciendo live trading estoy haciendo trading vivo lo único que no les puedo enseñar mi laptop que te hago mis trading porque tengo mi cuenta y mi número de cuenta y no eso es solo para mí nada más pero aquí en mi otro lab en mi otra computadora le estoy enseñando cuando me meto y cuando me salgo ayo a ver qué pasa durante el día la verdad pero ahorita ya voy a dejar ese trade la voy a seguir observando la verdad durante el día a ver qué pasa porque aquí abajo de ocho cincuenta y dos casi dos dólares casi dos dólares eso es un buen bajón la verdad el mejor momentum lo tuvo aquí de ocho tres a ocho con cuarenta y uno fueron treinta y ocho minutos que subió esta acción ayer ayer gran bajón gran bajón que tuvo por eso les digo uno nunca sabe hasta hasta cuánto arriba va a llegar una acción eso nadie lo sabe eso te lo indican los indicadores que son estos estas candelas eso te indican y el volumen también o sea que tienes que estar observando dos cosas al mismo tiempo las candelas y el volumen y estar muy concentrado la verdad como les digo los trescientos dólares que yo perdí esta mañana los perdí así en un abrir de ojos en menos de en menos de de tres segundos la verdad cuando me quise meter a la acción ya logré comprarla pero cuando en un abrir de ojos pum se derrumbó en cuestión de segundos así funciona esto vamos a ver aquí va para arriba de nuevo wow lleva a 642 aunque a ver qué pasa ahora se sigue subiendo pero el volumen lo estoy viendo que está muy lento la verdad este volumen también aquí pueden observar el volumen de la acción para las candelas que está abajo del vigo a veces un volumen pero también lo pueden observar en números y y y y y